aquí de México y yo trabajo para Amazon Web Services, basados aquí también en la oficina de México. Yo llevo en Amazon pues ya casi cinco años, prácticamente desde que se abrió Amazon en México, desde que empezó Amazon en México hace cinco años, yo he estado aquí presenciando toda la evolución de todo lo que es la nube en México, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido la adopción de los clientes. Y el día de hoy yo les voy a hablar un poco de patrones, patrones de arquitectura. O sea, ¿por qué serverless no necesariamente lo debemos de considerar para hacer aplicaciones? O sea, serverless no es algo solo para diseñar aplicaciones, sino hay muchos patrones diferentes de cómo se puede utilizar la parte de serverless para resolver diferentes casos, ¿no? Entonces, voy a platicarles muy rápido de los fundamentos de serverless. Mucho, este, ya lo mencionó también aquí mi amigo Gabriel, entonces no voy a entrar mucho a detalle, muchos seguramente ya lo conocen, pero me voy a enfocar en estos cuatro patrones, que es la parte de aplicaciones web, la parte de data lakes o lagos de datos, que se está volviendo muy popular también en este tiempo, procesamiento en tiempo real, es algo que también está teniendo mucho crecimiento, y automatización de las operaciones. Entonces, hablando un poco del espectro de ofertas, empezamos, si lo vemos de izquierda a derecha, pues está el tradicional de hacer las cosas en S2 o en servidores virtuales, ¿no? Que ha sido el esquema tradicional de hace mucho tiempo, y muchas empresas grandes empiezan adoptando este modelo, ¿no? Sobre todo las empresas legacy y los enterprise. Y es básicamente que ustedes pueden correr cualquier aplicativo en un servidor virtual, el servicio de S2, como saben, empezó desde el 2006, ¿no? Y es, les puedo decir que es el servicio más popular, el más utilizado por todos los clientes. Luego hay una evolución a lo que le llamamos las plataformas administradas, que básicamente es una plataforma donde ustedes no tienen que administrar nada del servidor, nosotros administramos completamente, por ejemplo, una RBS, una base de datos de MySQL, de Postgres, es completamente administrado todo por nosotros. O sea, ustedes no tienen que instalar nada, ni configurar nada. Pero sigue habiendo el concepto de servidores. O sea, aunque ustedes no lo administran, hay servidores ahí todavía. Tienen que preocuparse por la cantidad de instancias que hay, ¿no? Entonces, ese es un paso. Y eso nos lleva a lo que es el tema de hoy, que es la parte de serverless. La diferencia es que aquí, ustedes ya no tienen que preocuparse por el tamaño de la instancia, ni cuántas instancias hay o cuántos servidores hay. Eso queda completamente fuera de su preocupación. Y ustedes solo se encargan de consumir un servicio en particular. O sea, ya no tienen que preocuparse. Pero si va a escalar, ¿qué pasa si sube mi tráfico? ¿Qué pasa si tengo más clientes? ¿Cómo me aseguro? Ya no tienen que preocuparse de la escalabilidad, ¿no? Y esto, este es un quote que nuestro sitio normal ha hecho en ocasiones, donde dice, ningún servidor en el mundo es más fácil de administrar que ningún servidor. No hay nada más fácil que no tener servidores en este mundo, ¿no? Entonces, estas cuatro seguramente las han visto, los han escuchado. Son los principales beneficios de hacer algo serverless, ¿no? Es no administrar ni provisionar nada de servidores, ni de infraestructura. O sea, no preocuparse por eso. La segunda es que escale de acuerdo al uso. O sea, si yo desarrollo una aplicación serverless, yo no tengo que preocuparme si tengo 10 usuarios, 100, 100 mil o un millón, ¿no? O sea, yo necesito que quien da el servicio se encargue de eso, que escale automáticamente conforme a mis usuarios. Entonces, obviamente no pagar por el cómputo que no se está utilizando, ¿no? En el ejemplo anterior, cuando tenemos una instancia administrada de RDS, pues sí, yo ya no la tengo que administrar. Yo nada más hago los queries y ejecuto. Pero esa instancia me va a costar todo el tiempo que esté prendida, aunque nadie esté usando mi aplicación. Aunque sea a la madrugada y nadie esté usando mi aplicación, a mí se me va a cobrar esa instancia. Y la otra característica que algo serverless tiene que cumplir es que si nadie está usando mi aplicación, a mí yo no tengo que pagar por nada, ¿no? O sea, solo pago cuando se utiliza y cuando no se utiliza yo no tengo que pagar por recursos. Y la última es la alta disponibilidad y la recuperación, ¿no? Hablábamos, este, hablaba Gabriel hace rato de cómo arquitectar para tener resiliencia, ¿no? Una arquitectura resiliente, pues es la que tiene que preocuparse dónde están los puntos de falla, ¿no? Pero en los servicios, muchos servicios como Lambda, por ejemplo, la parte de la recuperación de desastres, la resiliencia, la alta disponibilidad viene implícita en el servicio, viene incluida. Tampoco tienen que preocuparse por eso. O sea, los servicios están diseñados para que si hay problemas en una zona de disponibilidad, el servicio siga funcionando automáticamente, ¿no? Entonces, son las cuatro características que tenemos que buscar siempre que hablemos de una arquitectura serverless. Esto se platicó un poco. Es importante entender cómo es el modelo, cómo funciona el modelo de ejecución de Lambda, que es lo que hablábamos del Cold Start, ¿no? Como ustedes saben, pues a final de cuentas, Lambda es un contenedor, es un servicio que administra esta capa de contenedores, la capa del código de la función que ustedes hacen con el contenedor. Y la primera vez que ustedes mandan llamar o invocan una función Lambda, pues tiene que arrancar ese contenedor. Y ese proceso arranca el contenedor, va a un repositorio, descarga la versión de código que ustedes subieron, inicializa todos los procesos, todas las librerías, y se ejecuta. Eso nosotros le llamamos el Cold Start, ¿no? Y eso pasa la primera vez que ustedes ejecutan una función Lambda. ¿Qué es lo que pasa cuando esa función Lambda, que se ejecuta de manera asíncrona, termina? El contenedor nosotros no lo destruimos, lo dejamos prendido un tiempo, ¿no? ¿Para qué? Por si alguien vuelve a ejecutar esa misma función Lambda, no tenemos que arrancar en frío porque ya hay un contenedor, ¿no? Si nadie vuelve a pedir esa función en mucho rato, el contenedor se va a eliminar y vuelve a empezar el Cold Start. Entonces ahí es donde viene el... Creo que una de las preguntas que hacían por ahí atrás. Oye, ¿qué tanto conviene tener un script que esté constantemente mandando llamar a mi función Lambda? A lo mejor de manera Dummy, con un evento Dummy. Eso lo que hace es que mis funciones siempre estén calientes, ¿no? Estén warm y no tenga yo que arrancar ese Cold Start. En algunos proyectos que he hecho, tenemos toda la capa del frontend en producción, que son las Lambdas, y creamos un llamado Dummy por atrás que esté mandando llamar esas funciones para que las mantenga siempre encendidas, ¿no? Y nos evitamos la parte del Cold Start, ¿no? Otro ejemplo es cómo organizan el código dentro de la función. Cuando se arranca, cuando es el Cold Start de la función Lambda por primera vez, y esta parte de aquí, todo lo que son las librerías que se importan, todo lo que es las funciones, todo lo que está fuera del handler, eso queda ejecutado en memoria en el Cold Start. Se ejecuta durante el Cold Start. Pero cuando una función que ya está precalentada se vuelve a ejecutar, esto ya no se carga, ya está cargado. Entonces, toda la lógica, por ejemplo, las conexiones a las bases de datos, la mayoría de las funciones, las librerías, todo es recomendable que lo digan fuera del handler, porque lo único que se ejecuta cuando mandamos llamar la función es el handler. Entonces, con eso se ahorran que cada función tenga que cargar todas estas librerías otra vez. Entonces, separar la parte del Core, la parte lógica del handler, y que el handler solo se encargue de ejecutar el método con los parámetros y con los eventos que le están mandando. Y acuérdense, mencionaron hace rato lo de las lambdas dentro de una VPC. Cuando se corre una lambda dentro de una VPC, lo que nosotros hacemos es creamos una interfaz elástica de red, una ENI dentro de esa VPC, y la conectamos a este contenedor. Ese proceso también se corre en el Cold Start, y le quita tiempo al proceso. Entonces, para considerar todo eso, cómo evitarse esos Cold Starts y mantener las funciones siempre precalentadas. Algunas prácticas rápido, el tamaño de los paquetes, muchas veces tenemos muchas librerías que vamos armando paquetes, por ejemplo, en Node vamos descargando paquetes, paquetes, y ya tenemos, lo mandamos como un solo paquete. El peso afecta el tiempo de ejecución de las lambdas. Entonces, todas las librerías que no necesitemos, es importante sacarlas de ese paquete, si no las voy a utilizar. Solo dejar exactamente las librerías que necesito, o utilizar la parte de layers, que estaban platicando también hace rato. Separar el handler de la parte lógica del core. O sea, el handler debe ser lo más pequeño posible, porque es lo que se va a ejecutar en cada función. Y todas las funciones podemos dejarlas fuera del handler, y las podemos llamar, librerías, etc. Utilizar variables de ambiente, para controlar la ejecución desde fuera de la función. Utilice estas variables de ambiente, que las pueden poner ustedes cuando crean una función lambda. Pueden ustedes monitorear, por ejemplo, en las gráficas de CloudWatch, un parámetro que se llama el max memory use. Con eso ustedes pueden saber cuál es el máximo de memoria que una función lambda está ejecutando. A lo mejor empiezan en un inicio con definir un umbral muy grande, y luego de revisar un rato este parámetro, o esta métrica de CloudWatch, pueden ir reduciendo y dejar justo la memoria que tienen. Obviamente, entre más memoria tiene la función, más recursos, ¿no? Hay una relación entre la cantidad de memoria que ustedes le van asignando, contra la cantidad de CPU y de ancho de banda. Entonces, entre más memoria le asignan a la función lambda, más cantidad de CPUs virtuales se le asignan, de unidades de CPU, ¿ok? Y obviamente, limpiar constantemente las funciones que no utilizan, porque les consume de la capacidad total que tienen de las funciones. Mencionaron un poco la parte de X-Ray. X-Ray es muy recomendable para hacer esta trazabilidad de su aplicación serverless, y es muy fácil integrarlo. O sea, en la parte de lambda, pues es un checkbox, pero ustedes pueden configurar con los SDKs de todos los lenguajes, cuál es el nivel de desempleo, qué tipo de desempleo quieren hacer de su aplicación. Y esto les va a permitir tener una visibilidad de cuáles son los puntos de la aplicación o de la función que tienen que se están tardando más. Inclusive con funciones que tienen conexión con plataformas externas o otros servicios, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, una traza en la parte de X-Ray de una ejecución, van a ver que empieza desde que levanta el servicio, o sea, desde que el servicio levanta el servicio de lambda, y van a ver por separado la ejecución de la función. Inclusive, si ven en este ejemplo, ven aquí un gap, ¿no? Se ve un gap entre que el servicio levanta y la función se empieza a ejecutar. Normalmente estos gaps se deben a lo mismo, a los call starts, ¿no? A lo que tarda la función en estar lista para procesar o para ser invocada, ¿no? Entonces, si inclusive tienen ustedes dependencias dentro de la función con otros servicios, como ven aquí, esos servicios los pueden agregar a la trazabilidad de X-Ray. Por ejemplo, si yo desde mi lambda hago un llamado al API de S3, puedo agregarlo en el contexto y después saber de toda la ejecución de mi lambda cuánto tiempo me consumió S3 o la conexión con DynamoDB. Entonces, me puede dar una muy buena trazabilidad de qué está pasando con mi función. Hablaron también de frameworks. Cuando ya las funciones están evolucionando, que ya tienen una aplicación más compleja, ya productiva, donde necesitan cierta integración continua, cierto despliegue continuo de sus funciones o de su aplicación, o cuando ya tienen cientos de funciones para una misma aplicación, pues es importante ya empezar a tomar estrategias de DevOps, ¿no? Entonces, la manera de hacer DevOps, cuando tienen una función o dos funciones, pues es fácil hacerlas manualmente, pero luego las aplicaciones serverless se empiezan a hacer muy complejas. Y este framework, que es el framework que generó AWS, que se llama SAM, está diseñado precisamente, está basado en CloudFormation, que es una herramienta que ya existe en AWS para automatizar, generar templates de infraestructura, les utiliza para ustedes, es una extensión de CloudFormation para que ustedes creen todo en su aplicación serverless, incluyendo los API gateways, las funciones Lambda, en un solo paquete de deployment, y puedan lanzar esto como CloudFormation para hacer la creación del stack o la actualización, los updates del mismo. y esto lo pueden montar con un proceso de CI y de CD, como pipeline, el equivalente a otro framework también es serverless, serverless.com, hay varios frameworks que se han desarrollado. Entonces, esto es algo que les sirve para poder encapsular toda una aplicación y hacer procesos de deployment. y existe también una versión que es SAM CLI, que es la versión local, esto les permite a ustedes ejecutar un entorno simulado de lo que es la plataforma de serverless de Lambda, API Gateway, de manera local, en su computadora. Entonces, ustedes instalan este framework, funciona a manera de un contenedor local, pueden ustedes probar las aplicaciones serverless, pueden hacer pruebas, inclusive con la parte de API Gateway, y tiene la opción de Code Reloading, entonces cada vez que ustedes cambien el código, automáticamente lo ven en el API que están mandando llamar local. Entonces, pueden montar un ambiente de desarrolladores trabajando de manera local, conectarlo con un repositorio de código en línea y definir un pipeline para hacer todo lo que es el deployment. Y eso, una opción lo pueden hacer con las herramientas de DevOps, de AWS. Una es la parte del Code Pipeline, pueden ustedes definir un proceso de deployment que con la integración ustedes se conectan a un repositorio de código como GitHub o CodeCommit, o su equipo de desarrolladores, generan estos templates de SAM que tiene ya todos los componentes de la aplicación. Cuando hacen un commit a este repositorio, en ese momento se arranca un pipeline que puede tomar ese código, empaqueta el código con otro servicio que se llama CodeBuild. Este código lo hace el deployment utilizando este CloudFormation y así pueden hacer el release de su aplicación. Y todo esto lo pueden hacer con la parte de CodePip. Aquí viene un ejemplo de cómo podemos hacer otro tipo de deployments más avanzados. Mencionaban los Canary deployments hace rato, que es una manera que ustedes tienen para poder ir haciendo un despliegue de la nueva versión de su aplicación, pero seleccionar un pequeño universo de sus usuarios, a lo mejor al 2% de sus usuarios, y les dice, a ver, solo voy a hacer este deployment para el 2% de los usuarios, a ver si no encuentro algún problema, alguna falla, o algún tema de latencia y poder hacer un rollback a tiempo. Eso se puede hacer con el tema de lo que es el Traffic Shifting, que es una característica que tiene la parte del Lambda con los alias. O sea, yo puedo generar un alias para mi función y ese alias apuntarlo a más de una versión. Entonces, a lo mejor tengo mi alias de mi función Lambda y le digo, el 2% del tráfico apúntalo a la versión 3 y el 98% a la versión 2. Entonces, yo así puedo probar con ese 2% mi nueva función cómo está, mi nueva versión cómo está funcionando. Y eso es el tema que le llamamos el Traffic Shifting, que se puede hacer con los alias de Lambda y lo podemos utilizar para hacer despliegue tipo Canary. Otros features de Lambda, nada más para mencionarlos brevemente antes de pasar a los patrones. Esa es la parte de los Dead Letter Queues. Cuando ustedes mandan a ejecutar una función Lambda y por alguna razón no se ejecuta o tiene una falla, el servicio va a hacer un reintento más de correr a esta aplicación. Pero si en el segundo reintento no funciona, anteriormente lo que hacía es mandaba un error y la función dejaba de ejecutarse. Ahora con los Dead Letter Queues lo que pueden hacer es cada vez que ese reintento falla, esta función o ese reintento de la función se va a ir a un queue de SQS o a un mensaje de SNS donde van a guardar todas las funciones que se hicieron los reintentos y no se pudieron ejecutar para que ustedes puedan hacer un proceso de analizar cuál fue la causa o ver el lo que fue lo que pasó. Entonces, todas las funciones que fallan aún con los dos reintentos se van a esta cola de mensaje para que ustedes las puedan procesar después. Ahora con Lambda, pues estos son los lenguajes que se soportan hasta el momento en la parte de Node, Python, Java, Go, C Sharp, PowerShell, pero ahora se liberaron lo que es el API para los Custom Runtimes. Ustedes ya pueden generar una función de Lambda con el lenguaje que ustedes quieran generando su propio Runtime con el API. Entonces, ustedes hacen un paquete de ejecución en cualquier lenguaje, definen un archivo que puede ser un script, que puede ser un shell, donde viene la conexión de ejecución y ustedes prácticamente ya pueden correr Lambdas con cualquier lenguaje, ¿no? Llámese si tienen algo en Pascal o tienen algo en Cobol, ¿no? De aquí, ¿quién les tocó trabajar en Cobol? A ver, levanten la mano. Ok. Pues ya se puede, ya pueden correr también cosas en Cobol, en Lambda. Este, esto ya lo mencionaron, este es un release que a mí se me hace buenísimo, la parte de Lambda Layers y es un request de los que más pedían los clientes, porque cuando ya tienen pues una aplicación de 200 funciones Lambda y es muy fácil que las librerías se empiecen a utilizar mucho entre todos, ¿no? Entonces mencionaban, oye, ¿qué tanta latencia o qué tanto overhead le mete este? Pues siempre hay un overhead en esas comunicaciones, obviamente estamos hablando de una plataforma que corre en redes de súper alta velocidad, ¿no? O sea, la red interna es de 10 gigabit, entonces no es algo muy, muy, muy visible, pero simplifica mucho el desarrollo de aplicaciones, porque ya no tengo que estar subiendo paquetes que se utilizan, ¿no? Entonces ya puedo crear dependencias o puedo fragmentar mi microservicio, pues hacerlo ya casi un nanoservicio, ¿no? O sea, antes hablábamos del microservicio que cumple una función y ya un nanoservicio ya es el que solo tiene una librería para todas las funciones, ¿no? Entonces vamos avanzando en esa parte. La parte de traffic shifting, ya les mencioné, ¿no? Pueden evaluar sus aplicaciones y ver, medir en ambientes tipo A-B testing, canary deployments, también controlar la parte de las políticas de qué servicios o qué componentes pueden mandar ejecutar las funciones, esto con un tema de seguridad, ¿ok? Entonces, vamos a ver, empezar con los patrones. El primer patrón de arquitectura serverless tiene que ver con la parte de aplicaciones web, ¿no? Microservicios, APIs, aplicaciones móviles. Y empieza con el escenario más tradicional. O sea, una aplicación web en microservicios ¿cómo se vería? ¿En serverless ¿cómo se vería? Pues obviamente tenemos el usuario, el usuario se conecta a toda una parte de contenido estático, que es la parte estática de mi aplicación web, es el sitio HTML, CSS, JavaScript, que lo ponemos enfrente de una distribución de CDN, ¿no? Por temas de cache, para hacer el caché de esa aplicación y meterle también una capa de control al nivel del CDN. O sea, podemos controlar muchas cosas con esa capa de CDN en la parte estática, que es lo que yo guardo en un boquete S3. Para la parte dinámica es donde vamos a utilizar la combinación de los APIs, ya sea de manera de haciendo este Ajax, llamados Ajax desde mi aplicación HTML hacia estos APIs, los cuales se conectan a funciones Lambda, que tienen la lógica de negocio, y bases de datos serverless, también, como DynamoDB, que son, solamente se cobra por el número de escrituras y de lecturas que se hace, ¿no? Obviamente, encima de esto, agregando la parte de Cognito. Con Cognito nos puede ayudar a ver toda la autenticación y toda la autorización de estas aplicaciones para asegurarme que la parte que está, a pesar de que este es un sitio público, la parte dinámica está controlada del acceso con autenticación e identificación de usuarios. ¿Ok? ¿Cómo funciona la parte de seguridad en estas aplicaciones? Obviamente, cada uno de los servicios tiene sus features específicos de seguridad. En la parte de CloudFront ustedes pueden configurar el Origin Access para que solo apunte a S3 y que yo no pueda ver los archivos que están en S3 más que a través de CloudFront. En CloudFront puedo meter features como geobloqueo, ¿no? Por países. Puedo meter URLs firmadas a través de cookies o a través de tokens. Protección de ataques de denegación de servicio. Todo eso va incluido del lado de CloudFront. Puedo hacer políticas de acceso de ACLs en S3. Toda la parte de API Gateway tiene muchos controles también de seguridad. Desde la parte de Throttling, ustedes pueden definir un Throttling en su API Gateway para decir yo nada más voy a recibir 100 peticiones por segundo o 1000 peticiones por segundo para asegurarse que aunque el servicio de API Gateway escala hasta 10.000 peticiones por segundo, o sea, por default y se puede ir incrementando, ¿qué pasa si mi backend o mi sistema que está atrás de API Gateway no la soporta? Entonces, yo puedo controlar desde el API Gateway y el Throttling. El caché, habilitar el caché para API Gateway, hacer planes de uso, instalar certificados de seguridad TLS y todo lo que es la ejecución de Lambda y eso es a través de roles, roles de usuario. Yo le defino un rol a Lambda para que pueda tener acceso a servicios como DynamoDB o S3. Entonces, toda la autorización la podemos hacer del lado de las peticiones, los llamados API Gateway junto con Cognito y ahorita les voy a explicar un poco cómo funciona. Para Cognito tenemos los Authorizers, que son los que le llamamos, que es la manera de configurar que un API Gateway se ejecute si recibe algún token de autenticación y de autorización. Entonces, ¿cómo funcionan? Pueden tener Authorizers como Cognito, Users Pools, como Cognito Federal Identities, como la parte que pueden crear su propio Authorizer, que es un pedazo de código que cada vez que se mande a llamar el API va a checar contra este pedazo de código si la sesión es válida o no, conectándote con otros servicios como de terceros, redes sociales para autenticación que estén basados en OpenID, en OAuth, por ejemplo, SAMR, todos estos servicios a través de su función Lambda que es el Authorizer pueden controlar el acceso a los APIs. Y obviamente con todo lo que son los roles de IIM pueden controlar el acceso a lo demás. Hay dos tipos de estos, pueden ser por un token, es un token que ustedes tienen que agregar en la petición header del API para mandar la autorización o lo que le llamamos el request, o sea, toma toda la información del header que puede ser desde el query string, que puede ser desde los parámetros del header, lo utilizan para hacer esta autenticación del contexto. Entonces, ahorita les voy a enseñar un diagrama más o menos cómo funciona. El primer paso es uno muy simple, si utilizamos el Cognito Federated Identities y nosotros supongamos que nos firmamos con un sitio como Facebook, como Twitter, hago mi sesión, entro a ese portal y creo una sesión válida. Cuando yo como usuario utilizo Cognito para validar esa sesión, lo que voy a hacer es mandar el token de esta herramienta de autenticación que hice, Cognito va a servir como broker y va a checar contra esta aplicación si el token es válido y me va a permitir el acceso que es lo que vemos aquí con el pad A. Supongamos que yo quiero entrar a una API que se llama Diagonal Web, me firmo con Facebook o con Twitter, Cognito valida ese token, se lo mandamos a API Gateway, API Gateway ejecuta el método, el método del API. Hay otro esquema cuando ustedes no utilizan Cognito solo para federar, sino utilizan los User Pools. Los User Pools del Cognito les permite guardar todos los usuarios registrados aquí que hagan el Sign In y el Sign Up. Entonces, un usuario se tendría que firmar en Cognito User Pool con usuario y contraseña, eso genera un token, el token se lo vamos a mandar a Cognito Federation, a Identity Federation, si es válido me va a permitir ejecutar el método que se llama CIP. Y la última es utilizar solamente Cognito User Pool, Cognito User Pool a través de los Java Web Tokens me genera un token válido cuando me firmo y API Gateway tienen la capacidad de checar ese token con Cognito y dejarme entrar al otro servicio que sería el diagonal CUP. Otro feature importante de API Gateway es la parte de los regional endpoints. Antes solamente podría generar un API global que vivía al nivel de CloudFront y ahora yo ya puedo generar APIs regionales, o sea, por diferentes regiones, en este caso esta es Virginia y esta es Oregon. Entonces puedo tener mi API en las dos regiones inclusive con mi mismo dominio personalizado y yo con una estrategia de ruteo de DNS puedo balancear entre esos dos APIs o puedo tener un failover en caso de que yo tenga algún problema en la región de Virginia con mi API. Yo puedo tener una copia idéntica de mi aplicación serverless y puedo por DNS hacer un hellcheck, ver que la aplicación no está funcionando y hacer el redirect hacia otro sitio. Entonces el siguiente patrón es la parte de data lakes. Yo me imagino que todos han escuchado el término de data lakes. ¿Quién ha escuchado aquí data lakes? ¿Ok? Es el concepto, es la evolución o la característica de yo poder tener un repositorio central de datos en cualquier formato inclusive de diferentes fuentes, diferentes esquemas, puede ser que sea estructurado o no estructurado, donde yo puedo tener toda la información de mi empresa para luego poder hacer procesos de analytics, procesos de inteligencia de negocio, machine learning, pero este es el repositorio principal. Entonces, esto está creciendo mucho y complementa las estrategias de data warehouse de las empresas grandes, que es la capacidad de tener un solo repositorio para todos, mi información y poder de ahí extraer los datos. Entonces, si viéramos el diagrama de un data lake serverless, de cómo se vería, pues empezaríamos aquí con el centro, que es S3, que es S3, el servicio de archivos, y ahorita les voy a explicar por qué es el servicio que es el centro de todo lo que es un data lake, pero de ahí vamos empezando con la parte de la ingesta, ya empezamos a hablar de diferentes servicios que son serverless, entran en la categoría de serverless, que les permite para ingestar datos directos a este storage o a este punto central del data lake, o sea, la parte de kinesis stream, kinesis firehose, direct connect para la parte de enlaces dedicados, ¿no? Luego lo viene la parte de catalogación, o sea, catálogo y búsqueda, y hablando igual de servicios serverless, tenemos la parte de DynamoDB, servicio de NoSQL para guardar los índices, la parte de Glue para hacer ETL, ¿no? transformación y movimiento de datos, elastic search, ¿no? cuando quieren indexar contenido y poder hacer búsquedas en base a keywords, toda la parte de análisis y procesamiento, aquí ya tenemos, ya empezamos a ver la parte de Lambda, ¿no? que Lambda nos puede servir para hacer transformaciones, Amazonatina para hacer queries ad hoc archivos, o sea, hacer queries tipo SQL sin necesidad de tener una base de datos, QuickSide, una herramienta de visualización de inteligencia de negocio, la parte de Glue otra vez, Redshift, ¿no? un data warehouse, toda la parte de seguridad con las herramientas de identidad y autenticación, CloudTrail para hacer auditoría, Macy's, una herramienta de inteligencia artificial para detectar si hay información confidencial o privada expuesta, y todo lo que es la parte de interfaz de usuario, ¿no? lo que es cognito para usuarios, para registro de usuarios, API Gateway como frontend, ¿no? Entonces, eso es como se vería un data lake de modo serverless utilizando servicios, hay mucho más servicios que los que están aquí, o sea, ya hay bases de datos de grafos como Neptune, ya hay bases de datos de timestamp, hay otro tipo de bases de datos de documentos compatibles con DynamoDB, o sea, este diagrama podría ser mucho más grande, ¿no? si lo pudiéramos hacer. Hablábamos de que S3 es la base de una arquitectura porque obviamente S3 es serverless, ¿no? Ustedes no administran un clúster de servidores que tienen un storage pegado, simple y sencillamente es un servicio que además escala infinitamente, o sea, a diferencia de una solución de storage que ustedes comprarán en una empresa, pues S3 nunca se va a llenar, nunca se va a acabar, o sea, pueden meter en número y en espacio la cantidad de archivos que quieran, ¿no? Podríamos decir que es infinita. Este, obviamente está conectado con todos los demás servicios, entonces es muy fácil crear una estrategia de data lake o de procesamiento de Big Data, Analytics, utilizando S3 como la base, ¿no? tiene muchas características, tiene muchas características, como la parte de versionamiento de los archivos, para la parte de compliance tiene la parte del cifrado, la inscripción, este se junta con todos los diferentes servicios de eventos, CloudTrails, tiene la parte de S3 Analytics, Inventory, que es una herramienta encima de S3 que les permite sacar datos de análisis de cómo se están consumiendo sus archivos y cómo los pueden utilizar, ¿no? etcétera, entonces ese es el servicio que se utiliza al centro, para buscar y catalogar, ahí podemos utilizar por ejemplo DynamoDB como una herramienta para catalogar los archivos que automáticamente los archivos que yo deposité en un bucket, a lo mejor los backups de mi base de datos o mis ventas diarias, mis transacciones, esos archivos automáticamente cuando caigan en el bucket detonen un evento de Lambda que tome ese archivo y lo indexen DynamoDB, o sea, la hora y la fecha en que el archivo se agregó al data lake, y ese proceso puede tener un stream en DynamoDB que ese stream manda los datos que se van agregando a la tabla a otra función Lambda que puede insertarlos en un Elasticsearch, ¿no? Son ejemplos de cómo puedo empezar a indexar y catalogar los datos que yo recibo. También hay maneras de utilizar estos servicios serverless para consultas a un data lake. El data lake son archivos planos a final de cuentas, pero ustedes pueden utilizar servicios como Gloom que tiene los crawlers que buscan la información en el bucket y catalogan la cantidad de tablas que son, los tipos de columnas, los tipos de datos, y les crea una tabla con los índices de la información. Entonces, ustedes pueden correr un query desde Amazon a TINA hacia todos los archivos que tienen S3 como si tuviera una base de datos, sin tener una base de datos. O mover esos datos a un data warehouse como Redshift, que también permite, tiene la función que se llama Spectrum, que les permite hacer queries desde un cluster de un data warehouse de SQL hacia archivos. Entonces, tienen toda una plataforma para hacer consultas, sacar reportes, y no hay un solo servidor ni una sola base de datos, si se dan cuenta. Solo son archivos planos. Ya, para, eso es para crearlos, no para buscarlos, pero si ustedes ya quieren explotar esa información, crear una capa semántica y hacer queries, ya pueden utilizar servicios como QuickSight, que es un visualizador de datos de manera gráfica. Atina les decía que es para hacer los queries. Lambda pueden utilizarlos para explotar esos datos, moverlos de un lado a otro, cambiarles el formato. Amazon EMR, Glue, etc. Por ejemplo, Atina, ustedes simple y sencillamente generan sus queries, como si fuera un query de SQL, corren SQL y lo que va a hacer Atina es Atina va a escanear todos esos archivos que ustedes tienen para poder armar el resultado de ese query y lo hace de una manera muy rápida, o sea, es un procesamiento muy rápido. Y aquí solo van a pagar cuando hagan queries, ya no necesitan tener una base de datos prendida, o sea, solo cuando ustedes hagan consultas es cuando se cobra. Por poner aquí un ejemplo, si ustedes tienen una cantidad de archivos de 44, perdón, de 169 gigas, y hacen una consulta sobre esos 169 gigas, aproximadamente se va a tardar 44 segundos y el costo que va a tener esa consulta es menos de un dólar por escanear todos esos 160 gigas. Por supuesto, ustedes no van a hacer una base, o sea, van a poner todos sus datos en un solo lugar, hay estrategias donde los pueden fragmentar, meterlos en archivos columnares, que van a consumir mucho menos de esto por query y van a estar en el rango de los centavos, o sea, casi nada de costo. Hay varias prácticas, les decía cómo particionar los datos, si los datos utilizan formatos de archivo columnar, como Parquet, como Abro, como Org, las consultas son mucho más rápidas y cuestan menos porque no escanea todos los archivos, si además los clasifican de alguna manera en que el query los pueda segmentar, si su query busca por fecha entre tal día y tal día, si sus archivos están clasificados de esta manera es mucho más rápido. Ahí pueden ver, hay un blog donde viene como las mejores prácticas de cómo hacer tuning para sus archivos si es que van a usar Atina. También hay procesamiento en lotes, serverless, o sea, pueden tener los datos en un bucket, los archivos, tienen una función lambda que toma esos archivos y puede dividirse en lo que le llamamos los mappers, o sea, puede anidar la ejecución de varias funciones. A lo mejor esta lambda encuentra un archivo de 10 megas, lo parte en 10 archivos de un mega y se los da a 10 funciones para que cada función en paralelo haga un mega. Entonces, acaba en una décima del tiempo, y al final el resultado lo manda al repositorio de datos. Entonces, también es una manera de hacer procesamiento por lotes. Para el procesamiento en tiempo real nos referimos cuando ya tenemos una cantidad muy grande de volumen de datos y muy consistente, ahí lo que hacemos es procesamos en tiempo real y a lo mejor hay un escenario donde el cliente al final de cuentas quiere ver en tiempo real lo que está pasando, o sea, no esperarse hasta la noche para hacer un batch y hacer un reporte al otro día, sino en tiempo real quiere saber qué está sucediendo. Eso es lo que le llamamos el procesamiento en tiempo real. Entonces, hay arquitecturas y hay patrones serverless también para hacer este procesamiento. Nosotros tenemos las fuentes, lo que son los producers, los que están mandando los registros a un servicio como Kinesis, no sé, algunos han escuchado de Kinesis, tal vez otros no. Es un servicio para recibir ingesta de datos a nivel petabytes y millones de datos por segundo. Es como el equivalente a Kafka de Apache. Entonces, este servicio recibe todos los datos y en base a lo que se recibe se pueden definir transformaciones con funciones lambda de los datos que estoy llegando, hacer transformaciones, guardar envases de datos, procesar a la salida. Cuando ustedes hacen procesamiento así, en tiempo real, pueden definir la cantidad del buffer. Kinesis va a recibir todos los datos que se le manden sin ningún problema porque tiene sus nodos y se divide en charts. Pero ustedes pueden definir que cada 100 o cada 1000 registros que recibe Kinesis los vaya moviendo hacia otro lado, hacia una lambda para que los procese. Entonces, esta función lambda obviamente entre más grande es el rango que le definen a Kinesis, pues menos ejecuciones de lambda tienen que hacer y obviamente el costo es menor. Habilitar compresión también es algo que ayuda mucho en estos procesos porque los archivos que viajan si están comprimidos es mucho menos espacio en lo que consumen en bandwidth. Y obviamente hay estrategias para hacer los backups. Otro caso muy típico de procesamiento en tiempo real es el IoT, el Internet of Things. Por lo general estos proyectos están diseñados para poder recibir información de miles o cientos de miles de sensores al mismo tiempo cuando tienen flotillas de camiones, cuando tienen fábricas que están censando temperatura, humedad, etc. Todos esos sensores pueden llegar a mandar millones de registros al mismo tiempo. Hay la plataforma de IoT de AWS donde tienen ustedes lo que es el IoT Core que recibe todas esas peticiones. Igual cuenta como un servicio serverless porque ustedes pagan solo por la cantidad de mensajes que se mandan. Hay reglas de qué tengo que hacer yo con esos mensajes y cómo distribuyo todos los mensajes que recibo ya sea a S3 a guardarse como un storage a otro Kinesis Stream a otro Firehose que es la parte de Kinesis que transiciona los datos en el queue hacia un storage persistente. Y el análisis en tiempo real es el que se refiere a que yo estoy recibiendo datos en tiempo real en Kinesis pero yo tengo la capacidad de hacer un análisis correr queries a estos que de mensajes que estoy recibiendo en tiempo real para hacer transformaciones. Eso es lo que se conoce como Kinesis Analytics. Esta parte de Kinesis supongamos que aquí estoy recibiendo millones de requests de mensajes o de datos por segundo con Kinesis Analytics puedo configurar que se hagan transformaciones de esos datos hacer agregaciones hacer queries modificar y la salida de Analytics meterlo a otro stream de Kinesis pero ya transformado y ahí ya puedo colgar funciones Lambda con DynamoDB y hacer otras funciones. Ahorita un ejemplo de cómo sería la parte de Analytics es yo recibo los datos corro un query y le pongo un intervalo de cada 10 minutos cada 10 minutos tomo los datos que estoy recibiendo de ese queue de Kinesis hago a transformaciones en esa ventana le hago agregaciones modifico y la salida de ese Kinesis Analytics lo mando a otro queue o otra cola de mensajes ¿no? Y esa cola de mensajes ya la puedo concatenar con algo que le llamamos los streams de Kinesis o sea si yo recibo mensajes en los streams de Kinesis cada bloque de mensajes que recibo puedo hacer que Lambda tome esos bloques de mensajes y los procese ¿no? de alguna manera entonces Kinesis se dividen en Shards para hacer esa parte y cada Shard de Kinesis va a hacer una ejecución de Lambda al mismo tiempo entonces pueden digamos que distribuir o balancear ahí la carga ¿no? El otro patrón es parecido al anterior o sea tenemos un stream de Kinesis le decimos al stream de Kinesis que nos mande los datos en bulks de 100 o de 1000 registros una función Lambda recibe los 1000 los parte en 10 de 100 y distribuye el procesamiento a 10 funciones Lambda para que acabe mucho más rápido ¿no? mejores prácticas pues nada más es controlar el tamaño de ese batch ¿no? de ese tamaño de Kinesis porque obviamente es detonado entre más grande sea el batch menos ejecuciones Lambda hacen y es más más digamos no consumen tanto cómputo la parte de memoria de Lambda también o sea una función Lambda entre más memoria le ponen más CPU tiene y más recursos tiene entonces puede terminar de procesar esa parte más rápida y el último de los patrones es la parte de automatización de operaciones ¿no? o sea también automatizar la operación de una aplicación también es algo que se puede hacer de manera serverless o sea automatizar procesos si yo tengo servidores si tengo un data center quiero automatizar los backups o como mencionaba este Gabriel hace rato la parte de resiliencia o sea construir una aplicación resiliente quiere decir que tiene la capacidad de autocomporar ponerse o arreglarse cuando falla algo ¿no? no que dependa de una persona que le llegue un mail y le diga oye ¿qué crees? que se cayó la aplicación y alguien tenga que entrar a ver qué es y arreglarlo o hacer un switch ¿no? sino que tenga manera de recuperarse automáticamente ¿ah? ¿qué cosas se pueden hacer con operaciones? pues trabajos periódicos mencionaban lo de los crons hace rato trabajos de respaldo trabajos de de actualización inserción de parches este los flujos que se detonan por un evento o una falla notificaciones todo eso se puede hacer también en un entorno serverless pueden hacer su parte de operación de una plataforma de manera serverless por ejemplo pueden recibir eventos basados en tiempo de CloudWatch que hablábamos que detonan funciones Lambda que a su vez registran que hay algún problema o hay alguna acción que hacer en una tabla de Dynamo y luego hay otra función Lambda que lo ejecuta este ejemplo que lo pueden descargar también es un es un post es una manera de cómo construir una manera de automatizar conserverle sus operaciones supongamos que ustedes dicen yo quiero un script que automáticamente me respalde todos los discos de mis máquinas cada X tiempo entonces si ustedes instalan esta parte les va a dejar ya el entorno donde ustedes crean tienen que etiquetar sus recursos de cierta manera para que el automator los busque por el tag que tienen y ya sabe cuáles recursos tiene que respaldar es una manera de crearlo y ya está construido o sea ya nada más tienen que lanzar este CloudFormation y se los lanza en su cuenta otro es para reconocimiento de imágenes procesamiento de imágenes hay un servicio que se llama Recognition que es para reconocimiento facial o reconocimiento de imágenes de Machine Learning ustedes pueden hacer un flujo serverless que cuando un usuario suba una imagen o un video a un bucket eso detona automáticamente una lambda hace rato hablaban de los step functions ustedes pueden crear una máquina de estados con step functions de que en base al archivo que el usuario está subiendo si es una foto JPG si es un video MP4 etcétera se detona una serie de ejecuciones en paralelo y algunas con dependencias donde va a tomar ese archivo lo va a procesar va a hacer detección de personas o de detección de objetos o de imágenes en esa imagen con recognition alguno de los lambdas a lo mejor se encarga de extraer metadata otros se encargan de hacer reconocimiento facial otros se encargan de generar el thumbnail y al final de que se ejecutó la máquina de estado de step functions lo que va a hacer es toda la metadata la va a insertar en una tabla esta solución también la pueden bajar está en un laboratorio en GitHub la pueden instalar con el CloudFormation y ver cómo funciona en su propia cuenta más o menos es como se vería la máquina de estado o sea la máquina de estado recibe una entrada corre un proceso para ver si la imagen es el formato correcto si no es el formato termina si si es saca la metadata ya que sacó la metadata hace el reconocimiento facial genera un thumbnail y ya termina ¿no? también esto es importante para las políticas de seguridad hay eventos en CloudWatch cada vez que ustedes cambian por ejemplo una regla de firewall o una regla de acceso pues eso puede detonar un evento que tiene una regla donde esta función lambda va a evaluar esa regla que puse si a lo mejor alguien pone una regla que no debería o sea abrir el puerto RDP a todo el mundo esa función lambda lo que va a hacer es automáticamente cerrar ese puerto ¿no? asegurarme de que nadie se salga de todo lo que son las digamos que la parte de compliance interna de que no se salga alguien del huacal y vaya a empezar a abrir puertos por todos lados y además de que esa misma función lambda puede mandar una notificación a los administradores del sistema ¿no? esto ya les platiqué la parte del throttling los intentos que ustedes pueden administrar en API Gateway cuántas veces quieren cuántas peticiones quieren que la plataforma reciba por segundo antes de empezar a mandar un mensaje de throttling en CloudWatch ustedes pueden publicar métricas personalizadas o sea desde su propio código ustedes pueden tener alguna métrica en particular de su aplicación que la pueden publicar como una métrica de CloudWatch y la pueden ver como una gráfica ¿no? como un reporte la parte de X-Ray como les decía se puede habilitar muy fácil y les da mucha trazabilidad de la aplicación que se está ejecutando ¿no? y cuando tienen estos procesos automatizados como el que les mencioné de que automáticamente cierran los puertos si algo lo hacen es importante que los tengan documentados para que cuando ustedes hagan pruebas forzadas pues no se detonen estos procesos automáticamente ¿no? que tengan como que una guía para hacer ¿no? entonces en resumen para ya no cansarlos más ¿qué es lo que vimos? ustedes pueden utilizar DevOps para automatizar todo este proceso de las aplicaciones serverless es algo bien importante los usos comunes son aplicaciones web data lakes procesamientos en tiempo real automatización de operaciones yo además le agregaría hoy en día la parte de chatbots ¿no? todos conocen lo que son los chatbots ¿quién ha desarrollado chatbots aquí? ¿ok? entonces ese es algo más para la parte serverless ¿no? los chatbots de su naturaleza es correr en la parte serverless la parte de IoT también ¿no? la parte de todo lo que es las herramientas que se ejecutan por comandos de voz los ecos Alexa o sea ya todo hay muchos usos diferentes para la parte de serverless y no solamente el desarrollo de aplicaciones ¿no? bueno eso es todo lo que traigo el día de hoy no sé si hay preguntas hay tiempos para preguntas ¿no? ¿alguna pregunta? en mi experiencia cuando no hay preguntas es por dos causas o quedó todo muy claro o no se entendió nada para el tema de seguridad en arquitectura serverless ¿qué marcos de referencia existen? por ejemplo para cloud me topo con marcos que me publica el NIS o algunas otras organizaciones cosas más tradicionales en centro de datos tenemos varios ISO en serverless que es muy nuevo que la industria lo empiece a adoptar ¿qué tenemos en cuanto a marcos de referencia para seguridad? ese es un buen punto un muy buen punto como serverless es muy nuevo ¿no? y serverless es considerado como ah si la solución de startups o la solución de pruebas o la solución de experimentos no hay una organización o algo en particular que diga este es el marco de seguridad a mí me ha tocado trabajar con muchas empresas grandes con sus áreas internas de CISO de seguridad de la información para empezar a definir estos marcos yo estoy apenas en proceso de definir estos marcos internos es decir a ver vamos a agregar en la parte de los anexos de tu carátula de compliance de tu manual de compliance y de gobernabilidad o de governance vamos a empezar a hacer el anexo ¿qué pasa si lo que tú estás construyendo es serverless? ahí yo partiría mucho del modelo de seguridad compartida de la nube ¿quién de aquí conoce el modelo de seguridad compartida? ok el modelo de seguridad compartida es muy claro porque dice el proveedor de nube o AWS es responsable de la seguridad de la entrada del data center hasta el hipervisor hasta la capa de virtualización del sistema operativo guest hacia arriba el cliente es responsable entonces obviamente cada uno de los servicios tiene un nivel de seguridad entonces hay muchos white papers que se pueden encontrar en internet y muchos blogs si ustedes se pueden a buscar seguridad en serverless van a encontrar blogs white papers diferentes empresas que a eso se dedican pero yo no he visto hasta ahora ya un marco como lo existe en otras metodologías que sea para serverless yo creo que es algo que se gana gracias ese es un buen punto hay una parte que se llama well-architected es un well-architected framework de la nube si ustedes lo googlean van a ver que es un framework de que toca 5 pilares uno de ellos es seguridad y la parte de los lens es esa parte del well-architected específico de serverless pero aún así no es un marco oficial ni legal como hay muchas etapas sobre todo en la parte de estructura de bases de datos realmente las empresas tienen su propia base de datos y no les gusta moverlas claro ¿cómo se adapta los diferentes entornos para no utilizar las bases de datos que ustedes tienen ya preprogramadas? claro y es muy común en la parte de enterprise muchos clientes o inclusive tienen contratos grandes hulas cosas que no van a dejar así de un día para otro o que tienen una estructura de datos que es dependiente con otras plataformas de middleware a lo mejor utilizan un rp de hora con lo que tienes ASAP utilizan sidebase entonces obviamente la nube no es de o todo o nada o te mueves todo o no te puedes mover o te mueves serverless o no lo puedes hacer mucho es con ambientes híbridos o sea resolvemos ambientes híbridos donde una parte de la aplicación y es algo que me gustó mucho de lo que decía Gabriel la parte del strangling app que empezamos a poner una capa adelante que poco a poco se va comiendo todo lo demás hasta que lo reemplaza creamos ambientes híbridos con vpn enlaces dedicados donde la parte serverless se comunica con el rp o con el crm o con la base de datos de o con la base de datos de sql server y funcionamos en un modo híbrido otro escenario es que el cliente decide hacer una transformación que no es un no le llamamos el refactoring o sea la parte de las 6 rs de garner sino simplemente hace un re-hosting dice voy a tomar mi base o mi base de datos oracle me la voy a llevar a la nube la misma pero ya corriendo en la nube y ahí yo tengo un beneficio porque ya me quité la deuda técnica ¿no? si le creamos el technical debt pues ya no tengo que administrar infraestructura sigo utilizando mi motor de base de datos legacy porque no lo puedo cambiar tan rápido pero ya estoy corriendo en un ambiente nube entonces en algún momento del tiempo evolucionaré como cliente a reemplazar esa base de datos legacy por algo moderno por algo serverless por algo open source ¿no? ahora comentabas que una de las buenas prácticas era tener un handler muy corto y también comentabas que por ejemplo en el inicio de la función land up en los import eso se funciona eso se ejecuta solamente cuando el contenedor no te van a ejecutarse cuando haces el call start aparte de que eso es una buena práctica para obviamente por ejemplo para testing es más fácil mantener esa función lambda las funciones que tengo por fuera del handler también están siempre cargadas si todo lo que está fuera del handler se carga en el call start y se mantiene en memoria todo lo que se ejecuta cada vez que se invoca la función solo es lo que está dentro del handler entonces lo más que puedes dejar precargado es mucho mejor porque el tiempo de ejecución ya lambda no lo tiene que cargar si empiezas a meter los imports y todas las funciones y todo dentro del handler todo eso se carga cada vez que se ejecuta ya no va a llegar a ser varios repartos la otra pregunta es dependiendo de la carga de trabajo que tengan nuestras landas digamos del número de invocaciones que se estén haciendo cómo funciona internamente ese contenedor puede hacer que Amazon levante otro contenedor en el futuro hay planning para que uno pueda controlar eso o digamos que hay una regla digamos cada x invocaciones se van a ir un contenedor y cuando tengas más de estas van a tener hay como una regla ahí el control plane de Lambda es el que se encarga de administrar esto es el que va lanzando los contenedores conforme va midiendo el volumen obviamente si hay un contenedor precalentado no usado viene una invocación va a usar ese pero si inmediatamente viene otra invocación va a levantar otro y otro y otro esos contenedores son los que se quedan precalentados hasta que se dejen de utilizar se está trabajando en una reingeniería del backend porque hoy una función Lambda en CallStar tiene un tiempo X de arranque y ustedes lo vieron en la gráfica de X-Ray se está trabajando no puedo decir mucho detalle al respecto pero con otras tecnologías para reducir muchísimo ese tiempo de arranque y que sean prácticamente inmediatos o sea levantar de la calidad pronto van a haber algunos anuncios relacionados con eso tanto al control de que ustedes puedan controlar cuántos contenedores están corriendo o decir necesito más contenedores o menos no creo que sea un scope del servicio de Lambda es más bien si ustedes quieren controlar eso pues ya es irse más a containers Docker a Kubernetes a utilizar Fargate todo ese tipo de servicios ¿no? ¿sí? Justo ahora estoy trabajando en implementando el warm-up en unas Lambas que tengo pero me preguntaba si hay un tiempo específico para o sea pienso implementar otra Lambda que se encargue de hablarle a las demás y mantenerlas calientes con un evento de CloudWatch hay un tiempo dado para que una Lambda en lo que una Lambda muere y depende de la carga he visto que depende mucho de los recursos que son que utiliza esa Lambda exacto depende mucho de los recursos la región los otros clientes el volumen de uso y no es como un dato público o sea no tenemos una cifra yo yo siempre he utilizado el parámetro de 5 minutos yo no quiere decir que eso sea es lo que yo utilizo y voy viendo ¿no? o sea si tú vas viendo los logs te vas a dar cuenta cuántos este cuántas funciones y corren el call start y el chiste es irle bajando el tiempo hasta que ya no tengas call start pero lo puedes ver con los logs de ejecución inclusive los logs de ejecución se guardan todos en CloudWatch logs podrías hacer una función o podrías tomar esos logs meterlos a un Elasticsearch correr un Kibana y verlo de manera gráfica ok gracias listo bueno pues muchas gracias por recibirme gracias Gracias.